Hola, soy el abuelo de Grammy Grand Paris y hoy vamos a leer Monstruo Rosa. Está escrito por Olga de Dios. Es un monstruo rosado. Antes de nacer, ya era diferente a los demás. Este debe ser los huevos. Era rosa y los demás eran blancos. Monstruo Rosa era grande y los demás eran pequeños. Siempre sonría con cualquier tontería, pero a los demás su pico se lo impedía. Vivían en un lugar donde todo era de color blanco. El cielo estaba tapado por una gran nube. Los árboles, las casas, hasta la tierra era blanca. Cuando jugaban, el escondite, Monstruo Rosa siempre perdía. Y al subirse a los árboles, Monstruo Rosa se caía. El árbol está llorando. Al llegar la noche, se iban todos a sus casas a dormir. Pero Monstruo Rosa en su casa no cabía, así que dormía abrazada a ella y soñaba con descubrir otros lugares. Hasta que un día se atrevió a buscar otro lugar, Monstruo Rosa un viaje aprendió. Dejó la gran nube blanca, los árboles blancas, las casas blancas y a todos los demás. Monstruo Rosa cruzó montañas en bicicleta, atravesó el mar en un barco de papel y al llegar al otro lado se le puso de sombrero. Recurrió un desierto en el que se dormía durante el día y se cantaba por la noche. Dibujé las cosas que se encontró. Y pasaron muchos días, muchas noches, muchos días, muchas noches. Y llegó un lugar donde si salía el sol, a veces llovía y también otras veces se veía el arco iris. En ese lugar conoció nuevas gentes que eran muy diferentes. Bicho pelot, en lugar de andar, rodeaba sin perrar. Pájaro amarillo podía volar y cantar. La, 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 la. Monstruo Azul con sus largos brazos daba los mejores abrazos. Rana de tres ojos cuando saltaba a todos partes miraba. Reían y jugaban todo el día. Hay muchos colores ahora. Y por la noche en sus casas dormían. ¿Sabe qué es la casa del Monstruo Rosado? Monstruo Rosa en este lugar se quedó a vivir y nunca paró de sonreír. Bienvenidos. Aquí vienen los blancos. Ok. Ojalá le gustó este libro. Si le, le gusta, que puede empujar el dedo aquí arriba, abajo. Empujar, empujarlo para que podemos hacer más libros en español. Y recuerda suscribir a nuestro canal y diga a todos sus amigos y ve la play lista de los libros en español. Hay más que 300. Muchas gracias. Gracias. Gracias.